Y por otro lado, las autoridades policiales reportaron un triple homicidio, todos miembros de una misma familia en el cantón Santa Lucía de Ciudad Arce, en el Departamento de la Libertad. De acuerdo a las autoridades, las víctimas se dedicaban a trabajar en las zonas de Maquilas, en Lourdes, y a trabajos de comercio informal en tiempo libre. La PNC adelantó que las investigaciones preliminares indican que grupos de pandillas podrían ser responsables del crimen, ya que las víctimas tenían poco tiempo de residir en el hogar. Gracias.